Bienvenidos a Pensamientos de Otro Yo, donde lo incoherente es realidad. Hoy creía que tenía que hacerte feliz. Y dice así. Caí en la idea que tenía que hacerte feliz. Pensaba que tu felicidad era la mía. Entendía equivocadamente que remendaba un hecho del pasado. Olvidando que mis sueños tienen fecha de vencimiento. Creía que tenía que hacerte feliz. Como si un designio del universo forjara mi espada. Como si ya no tuviera otra opción. Como si no hubiera un mañana. Creía y lo creía. Que estaba convencido que tenía que hacerte feliz. Olvidando que para poder hacer feliz a una persona, uno tiene que ser feliz. Que no es solamente una simple alteración de la ecuación. No solo referido a un hecho singular, a la modificación de un algoritmo, es la inclusión a un sistema. Creía que tenía que hacerte feliz. Ese fue el error. Pensar que una de las partes podía solucionar el problema. Pensar que uno más uno siempre es dos. Y cuando no es así, cuando da tres, uno está de más. El error fue caer en un absurdo. Solamente por el hecho de pensar que, o creer, que tenía que hacerte feliz. Nada más. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta. Compartirlo con sus amigos. Y los invito a suscribirse a Pensamientos de Otro Yo. Y al laboratorio del Tío Zeus. Eso es todo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, muchas gracias.